¡Tatam! ¡Tatam! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, acá no! ¡Acá! ¡Abre! 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 ¡Tatam! ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡No sé cómo camina! ¡No sé cómo camina! ¡Liñora Casano, que está a llegar a enseñar! ¡Esto es único! ¡No hay que filmarlo! ¡No estamos filmando! ¡Tatam! ¡Pam! ¡Pum! ¡No es imposible! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Después te veo más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Cacho! 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 ¡Pam! ¡Ale, enganchá! ¡Después cuatro! ¡Este! ¡La punción para arriba! ¡Pisar por ahí! ¡Ah, ok! ¡Ale, bien! ¡Entendés! ¡Mastás el peso a él también! ¡Pum! ¡Ah, ok! Ok, ok, ok! ¡Yo te he hecho! ¡Vale, ven y para! ¡Vamos! ¡Lo saco o lo saco! ¡Gracias! ¡Acá! ¡Adelante! ¡Y ahora adelante! ¡Atrás! ¡Bien! ¡No! Se ha hecho filmar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A todos se quedó una banda. Sí, sí, seguramente. Sí, por eso. Así lo dejó.